El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue ovacionado en la mayor conferencia conservadora del país cuando defendió el derecho de los estadounidenses a tener armas de fuego y reiteró su plan de armar a algunos maestros. Ante la Conferencia de Acción Política Conservadora, Trump presumió los logros de su primer año de gobierno y acusó a los demócratas de buscar despojar a los estadounidenses de la segunda enmienda de la Constitución sobre la posesión de armas. Al hablar de la tragedia de Florida, señaló que es necesario hacer más segura las escuelas de Estados Unidos y reiteró su plan de entrenar maestros o desplegar veteranos de guerra para proteger los planteles escolares. En su mensaje, el mandatario destacó que su gobierno aprobó un número récord de jueces, un nuevo magistrado de la Suprema Corte, recortes de impuestos, menos regulaciones y la eliminación del mandato individual en Obamacare. Asimismo, reiteró que su gobierno abandonará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si no logra una negociación justa. Notimix.